No se se recuerdan que mis teléfonos estaban quebrados Este que estoy usando, por el que estoy grabando ya, este es el que uso en Instagram En este no traigo Instagram ni redes, este lo uso para grabarme los videos para el canal Entonces, como que le pusieron todo chino Porque me grabó con la cámara frontal y se ve bien feo Miren, pero este está todo quebrado, no lo he arreglado A lo que voy, es por eso que no me gusta ni lo hago Ni colaboro con quien arregla teléfonos Prefiero pagar si me lo arreglan o cualquier cosa Porque yo sé que nunca lo dejan bien Imagínense cómo voy a recomendar algo que no dejan bien Quedó a la verga este teléfono, parece que le cambió hasta la cámara y le puso una china Pero ni modo, vamos a tener que comprar uno nuevo para subir historias y se vean algo bien Este perrón lo tenemos muy abandonado aquí Vamos a tener que vender Porque aquí parado como que no El del uso es este perrón Miren, este si le damos lata, no verga El tiempo más va a aparecer yo, aunque Me traigo todo golpeado y rayado el hijo de la chingada Bueno, para eso son Gracias por ver el video Gracias por ver el video